Oh Señora mía, Santa María, hoy y todos los días me encomiendo a tu bendita fidelidad y singular custodia, y pongo en el seno de tu misericordia mi alma y mi cuerpo. Te encomiendo toda mi esperanza, mi consuelo, mis angustias y miserias, toda mi vida. Que todas mis obras vayan dirigidas y dispuestas conforme a tu voluntad y a la de tu Hijo. Amén. Propósito del día. Pedir la gracia de atesorar virtudes en el cielo, como lo hizo San Luis Gonzaga.